En el año 1999, dos jóvenes emprendedores estadounidenses competían codo a codo por crear el mejor servicio de pagos digitales. Un año más tarde, deciden unir fuerzas para luchar contra el gigante del e-commerce eBay, creando una revolucionaria plataforma de transacciones en línea. Hoy en día, además de ser uno de los servicios web más populares, esta compañía es considerada como una de las más poderosas de la industria digital. Tiene un valor superior a los 1.500 millones de dólares y sus fundadores son dos de las personas más ricas del mundo. ¿Cómo lo lograron? Todo comienza con Peter Thiel, un abogado que al graduarse de Stanford había trabajado un tiempo como trader, y así logró conseguir una importante suma de capital que estaba dispuesto a invertir. En el año 1998 conoce a Max Lepchin, un inmigrante ucraniano recién graduado de ciencias de la computación que, persiguiendo el sueño americano y entusiasmado por la burbuja de las puntocom, soñaba con crear una empresa de base tecnológica en Silicon Valley. Juntos deciden unirse para crear un software de encriptación para las agendas electrónicas PalmPilot, un famoso dispositivo utilizado por los altos ejecutivos y empresarios de la época. Así nace la startup Fieldlink. La iniciativa parecía ser bastante prometedora, razón por la cual el naciente servicio llamó la atención de varios inversionistas y emprendedores interesados en vincularse a empresas de tecnología, entre ellos Ken Howery y Luke Nosek. Max y Thiel notaron que el software era muy bueno y podría ser utilizado para crear un servicio de pagos entre los usuarios de las Palm, ya que en aquel entonces solo existían medios de pago tradicionales, como los cheques o los giros postales, por lo que realizar una transacción solía tardar semanas o incluso meses. Los emprendedores nombraron a su empresa Confinity, por la mezcla de las palabras confianza e infinito, y durante un año completo estuvieron acaparando el mercado de las Palm. Por otra parte, en 1999 un joven de 26 años llamado Elon Musk se convierte en millonario luego de vender su compañía llamada Zip2A Compact por 300 millones de dólares, de los cuales le correspondieron 21 millones de dólares. Con este capital funda otra empresa, esta vez fijando su atención al mercado financiero y a la gran tardanza que tenían las transacciones bancarias en ese entonces. Pero a diferencia de Max y Thiel, Elon era mucho más ambicioso y soñaba con fundar el primer banco online para sacar el máximo provecho a internet. De esta visión nace X.com, una plataforma que buscaba hacer posibles las transacciones electrónicas de dinero, simplificando por completo el proceso e iniciando así una revolución financiera que redefiniría las reglas de la industria. De esta forma, ambas compañías comienzan a competir en el mercado de los pagos electrónicos y, durante un largo año, plantean estrategias para atraer usuarios. La competencia estaba reñida y Confinity parecía tener todas las de perder, pues su mercado era más limitado debido a que las Palm eran un dispositivo exclusivo entre personas de negocios y, eventualmente, su crecimiento se estancaría. Sin embargo, su fuerte algoritmo de encriptación hacía las transacciones muy fáciles y seguras. Fue entonces cuando el gigante del comercio electrónico eBay decide comprar Bill Point, un método de transferencia de dinero de persona a persona con tarjetas de crédito, para integrarlo con su plataforma de ventas por internet. Pero el servicio era muy confuso y no tuvo gran acogida. Elon Musk se percató de que la verdadera competencia era el gigante eBay, por lo que dejó su oficina y cruzó un par de calles hasta las oficinas de Confinity para negociar una alianza estratégica. Luego de meses de negociaciones, finalmente, en marzo del año 2000, logran llegar a un acuerdo. Ambos equipos preferían unir fuerzas para ofrecer mejores servicios y atraer un mayor número de usuarios que desgastarse vanamente en una competencia. Después de esto, gracias a su capital, Elon Musk resultó ser el mayor accionista de la naciente empresa y asumió el cargo de CEO. Por un tiempo, se mantuvo el nombre de su antigua marca, combinando el producto que Confinity ofrecía a través de las agendas electrónicas con los sofisticados servicios web de X.com. A pesar de la buena decisión tomada con la fusión, el choque entre ambos equipos no se hizo esperar debido a las diferentes visiones que tenían sobre el futuro y los aspectos técnicos de la empresa. Una de estas disputas se desencadenó por el diseño de la infraestructura tecnológica, pues el equipo de Confinity, liderado por Max, quería usar software de código abierto de Linux, y el equipo de X.com prefería el software del centro de datos de Microsoft. La inestabilidad del equipo llegó a tal grado que, en una oportunidad, mientras Musk volaba hacia Sydney para celebrar su luna de miel con su esposa Justin Wilson, se realizó en X.com una junta extraordinaria que destituyó al director ejecutivo vigente para ceder el puesto a Peter Thiel. Max tomó un avión en cuanto pudo para volver a California y sugerir que se reconsiderara la decisión. No obstante, sus esfuerzos fueron en vano y quedó como asesor consultivo. Pese a los roces, Musk y Thiel eran un par de mentes brillantes y diseñaron una completa estrategia para ser la empresa número uno en el mercado de los pagos electrónicos. Primero, en junio del año 2001, renombraron la compañía como PayPal Inc. Luego, simplificaron el servicio para que cualquier persona con un correo electrónico e internet pudiera enviar y recibir dinero sin problemas. También, para acaparar nuevos usuarios, pusieron en marcha una agresiva campaña de marketing en la que ofrecían 10 dólares por registrarse en la aplicación. Esto generó un crecimiento exponencial en la plataforma, por lo que se vieron obligados a disminuir el bono a 5 dólares. Y por último, utilizando como impulso a su verdadero rival, incentivaron a los usuarios de eBay a que pusieran el logo de PayPal en sus perfiles para que recibieran los pagos de sus productos de forma segura por este medio en lugar del correo postal. Este conjunto de estrategias permitió que, en solo dos meses, se convirtieran en el sistema de pagos virtuales líder en el mundo. Para octubre del año 2002, el gigante del e-commerce eBay cede ante la competencia y compra PayPal por la suma de 1.500 millones de dólares, ya que este era el método de pago más popular en sus dominios, con un 50% de participación y ubicándose por encima de Bill Point. El crecimiento de la plataforma fue tan descomunal que, con el pasar de los años, irían quedando atrás los servicios rivales como C2E de Citibank, cerrado en el año 2003, PayDirect, cerrado en el año 2004, y BitPay, que cerró en el 2005. Peter Thiel recibió la suma de 55 millones de dólares, capital con el que desarrolló una exitosa carrera empresarial gracias a su olfato para identificar proyectos que podrían llegar a ser exitosos. Primero, creó la firma de capital de riesgo FoundersFound. Luego, le apostó a ser el primer inversor de Facebook, aportando 500 mil dólares tras percatarse de los talentos del joven Zuckerberg y su equipo. También, al ser Thiel, un gran opositor de los sistemas educativos actuales, creó la famosa beca Thiel Fellowship, la cual subvenciona cada año con 100 mil dólares a 20 emprendedores para que lleven a cabo sus proyectos y abandonen la universidad. Entre aquellos jóvenes beneficiados por la beca está el joven más rico de la India, Ritesh Agarwal, fundador de la exitosa cadena hotelera Ojo Rooms. La fortuna personal de Peter Thiel supera actualmente los 2 mil millones de dólares. Por su parte, Elon Musk, que obtuvo 150 millones de dólares por la venta de la compañía, decidió utilizar su capital para fundar la revolucionaria empresa aeroespacial SpaceX, invertir en una compañía dedicada a la energía solar llamada SolarCity e invertir en la marca de autos eléctricos Tesla, empresas que hoy en día lo han convertido en una de las personas más ricas del mundo con una fortuna de más de 180 mil millones de dólares. Con la adquisición de PayPal por parte de eBay, muchas cosas cambiaron en la empresa y esto hizo que varios de sus trabajadores renunciaran para crear sus propias compañías. Por esto, es muy conocido en Silicon Valley el término PayPal mafia, pues muchas de estas empresas se convirtieron en verdaderos gigantes de la industria tecnológica. Tal es el caso de YouTube, que fue fundado por Chad Harley, Steven Chen y Jud Karim, tres ex trabajadores de la compañía que renunciaron para probar suerte por su cuenta, y de Reid Hoffman, quien era vicepresidente ejecutivo de PayPal en el momento de la adquisición y que posteriormente fundaría LinkedIn. Además, varios de los accionistas de PayPal unieron fuerzas con Thiel para colaborar en diversos fondos de inversión que impulsaron empresas como Airbnb, Yelp, Flickr, Facebook, SpaceX, entre muchas otras, convirtiendo así a la PayPal mafia en una de las principales causantes del resurgimiento de las empresas de base tecnológica luego del estallido de la burbuja de las .com. En cuanto a PayPal, para el año 2014 ya era una de las compañías más reconocidas y rentables de la industria, y ese mismo año había logrado mover 228 mil millones de dólares en 26 divisas distintas, lo que le permitió generar 8 mil millones de dólares en beneficios, el equivalente a un 44% de los ingresos de eBay. Esto conduciría a muchos miembros y activistas a plantearse la idea de que PayPal funcionaría mejor como una empresa independiente separada de los intereses de eBay, que año tras año veía bajar su porcentaje de ingresos, lo que llevaría a una condición extraña, que la empresa complementaria genere más ingresos que la compañía matriz. Por tal motivo, el 15 de julio del 2015 se lleva a cabo la separación de las empresas para su funcionamiento independiente. Meses más tarde, PayPal lanza su propia plataforma de pagos peer-to-peer denominada PayPal.me, la cual le permite a los usuarios crear una cuenta, establecer una foto de perfil y colocar una dirección URL personalizada, con el propósito de facilitar las transacciones, aumentar las medidas de seguridad de identificación y que los usuarios puedan ver a quienes están pagando o cobrando. A finales del mismo año, se realiza la adquisición de la compañía Zoom, dedicada al envío de remesas, para entrar a la competencia de los servicios postales de dinero. Como cada año, la empresa lograba acuerdos con otras marcas importantes del mercado, en el año 2016 logra un acuerdo con Uber para establecer el método de pago con PayPal en siete países de Latinoamérica. Actualmente, PayPal es una de las empresas de pagos en línea más importantes del mundo, con presencia en más de 190 países. Cuenta con una valoración de más de 1.500 millones de dólares y entre sus principales competidores se encuentran empresas como Neteller, AlertPay, MoneyBookers, Pioneer Inc. y Google Pay. También existe en Asia la compañía Alipay, dirigida por el consorcio chino Alibaba Group, la cual ha llegado a estar por encima de PayPal en dicho continente, lo que demuestra que, a pesar de ser muy exitosa, no es la única compañía fuerte en el panorama internacional. Entre los últimos proyectos de PayPal ha estado el adentrarse al mundo de las operaciones con criptomonedas, panorama en el que se ha relacionado con las principales compañías de exchange como Kraken y Coinbase. La intención es poner a la venta los criptoactivos en una cartera con más de 29 millones de personas. Por otro lado, con la pandemia del coronavirus en el 2020, la compañía no hizo más que fortalecerse, ya que el distanciamiento social ha conducido a las personas a familiarizarse cada vez más con las transacciones digitales, ya sea para el consumo de productos o para realizar ventas que salven las finanzas de sus negocios. Así concluimos la apasionante historia de PayPal, una empresa que nació de la rivalidad de dos mentes brillantes pero que, luego de unir fuerzas, lograron liderar una de las mayores revoluciones de la industria digital y se convirtieron en la base del desarrollo de muchas de las más importantes empresas de base tecnológica de Silicon Valley. En palabras del propio Peter Thiel, Los negocios más exitosos tienen una idea del futuro que es muy diferente del presente. Cada gran caso de éxito en los negocios ocurre una sola vez. El próximo Bill Gates no va a crear un sistema operativo, los próximos Larry Page o Sergey Brin no harán un motor de búsqueda, y el próximo Mark Zuckerberg no crean una red social. Si estás copiando a estas personas, no estás aprendiendo de ellas. Si el video te gustó, por favor dale like y suscríbete para seguir disfrutando de nuestros videos.